Hola, llevamos dos años viajando por Asia y en todo este tiempo tuvimos un montón de lugares bizarros pero ninguno tan bizarro como este que encontramos en Kuching, Malasia El Museo de los Gatos Hay pinturas de gatos, esculturas de gatos, peluches de gatos Hay gatos en películas, gatos en publicidades, gatos en la mitología Hay gatos en almohadones Hay hasta un estudio que dictamina que vos podés darte cuenta de la temperatura de un cuarto según como el gato está sentado en el suelo Hay gatos en todo lo que se te ocurra y en lo que no también Fuimos porque nos encantan las cosas bizarras Y porque la entrada es gratis Si querés sacar fotos o filmar tenés que pagar solamente un dólar Pagamos porque el mundo necesita conocer esta bizarriada gigante El Museo de los Gatos Quiero que sepan que subestime a este museo Pensé que era chiquito No termina nunca Están tipos de gatos, especies de gato ¿Qué hacer con un gato en caso de emergencia? ¿Cuántos años viven los gatos? Todas las razas de gatos Gatos, gatos, gatos Gatos en estampillas, gatos en postales, gatos en el teatro Gatos Acá hay resplanes en Malayo con gatos O sea, no sé qué esperaba para ser sincera Pero no sé si esperaba esto con peluches Esos cuadros de ahí Todo esto tipo recortes del diario De noticias de gatos Parecen las láminas del colegio Cuando creías que este museo ya había hecho todo lo que podía hacer por vos Hay toda una pared de arte con gatos 3D ¿Se acuerdan como estas reglas que se mueven? Gatos 3D El lugar es mi lugar favorito en todo el mundo Atención, acá hay fotos de todos los famosos que tuvieron gatos Y dicen que a todo el mundo le gustan los gatos menos a los tiranos Porque si vos sos un tirano que querés conquistar el mundo No te vas a bancar la independencia de los tiempos del gato Porque lo vas a querer dominar y no vas a poder Así que si no te gustan los gatos sos un tirano Y eso es todo No quiero que les agarre sobredosis gatuna No te olvides de suscribirte a este canal Tocá la campanita Así YouTube te avisa cada vez que subimos un video También estamos en Facebook y en Instagram Subimos historias todos los días Y bueno, si querés meterte en holamondo.com Y leer historias nuestras No se olviden que ahí se pueden suscribir Y les va a llegar un link a una película totalmente bizarra que hicimos Eh, ya terminás o... Eh, bueno, gracias Y eso es todo Nos vemos en el próximo video Miau, 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 miau ¡Gracias!